No sé qué tengo, pero desde hace unos días me he sentido completamente vacía. Y no entiendo por qué lo hice. Primero mi papá, y luego esto. No sé qué más hacer, porque ya debería estar planeando mi boda. Está bien. No te preocupes. Pues, Anur, mañana podrías estar conmigo. Estos días te extrañé mucho. Por favor, quédate conmigo. ¡Gracias!